770 dividido por 22 7 es menos, por lo que siguiente 77 es no menos, por lo que 77 22 multiplicado por el número que es el próximo 77, pero no más 22 multiplicado por el número que es el próximo 2, 77, pero no más 22 multiplicado por 4 es 88 es más 3 multiplicado por el número que es el próximo 66 es no más OK, sustituir 77-66 es 11 Next, 110 22 x 5, 110 es no greater, subtract 0, next, there is no number, therefore finish it. 770 divided by 22 is 35, ok.